Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa. Aquí no hablamos de fútbol, no, solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con el mundo sobre ruedas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Mucho gusto, Ricardo. ¿Qué tal, estimado público? Muy bien. Bueno, estoy sorprendido que realmente durante la semana la gente parece que está escuchando el show en YouTube y especialmente en Facebook, donde hay cantidad de seguidores que nos mandan sus mensajes. Realmente muy agradecido porque estamos haciendo un promedio de más de 40.000 personas a la semana, que me parece que es muy, muy interesante. Así que estoy muy contento. Y también veo que la gente ya está haciendo los downloads, especialmente en Luminary. Ahí es donde los veo más, en Luminary y en Spotify. Así que sigan pasando la voz, díganle a sus amigos que si quieren ser parte de esta charla entre amigos, pueden bajar los podcasts de Garage Latino en TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y especialmente en Spotify. Y sobre todo, muchas gracias por estar, por vernos. Muchas gracias por su atención. Exactamente. Esta semana se me ocurrió de tocar un tema que, bueno, ya hace varios, hace un mes que prácticamente queremos hablar de ese tema y por una cosa o la otra no lo hacemos porque se nos pasa. Pero quería hablar un poquito de Lotus porque Lotus ha sido una marca deportiva, un auto desde su inicio con Colin Chapman, un apasionado a la velocidad y un ingeniero donde siempre buscaba qué se puede hacer para que el auto ande más rápido. Y él entendía muy bien que la potencia no era la base de ir rápido, sino era de cómo encontrar. Y es la verdad, porque tú puedes tener toda la potencia que quieras, pero si esa potencia no puedes que se amarre a ese pavimento, no tienes nada. Y entonces Colin Chapman se especializó en eso, en tratar de hacer que sea todo liviano, de poder maximizar poco caballaje, pero mucha suspensión en las curvas. Y realmente los autos han sido muy interesantes, pero hoy en día ya los autos de Lotus ya están un poquito viejos, ¿no te parece, David? Sí, completamente. Por ejemplo, el Elise, que es un auto verdaderamente ejemplar en su manejo, pues tiene aproximadamente 25 años. El Exige, que es la versión de techo rígido, en términos simplificados, del Elise, ya tiene 21 años. Entonces, ya el line-up ya tiene mucho tiempo. El Evora tampoco es un auto nuevo. Entonces, ya claramente necesitan hacer algo. Y pues este consorcio ha cambiado mucho de mano. Si mal no recuerdo, ya es parte del consorcio Gili de China, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y lo más interesante es de que, como mencionaste, el Lotus Elise, me llama la atención porque salió en el momento justo cuando Catterham, quien compró los derechos de Colin Chapman para hacer el Super 7, el famoso Lotus Super 7, ellos en un momento dijeron, bueno, vamos a hacer un auto, como una coupé, para que, por las dudas, para incrementar las ventas y no tener solamente un auto, que era el Lotus 7, ¿no? El que luego todos lo conocemos como el Catterham. Y se comenzaron a hacer un auto con nada menos y nada más que con Adrian Newey. Cuando Adrian Newey estaba en el apogeo de la fórmula IndyCar, tuvieron una reunión que se extendió por dos años en crear un auto que iba a reemplazar al Catterham. Y ya justo, casi cuando lo tenían listo, Lotus sacó el Elise, este Eliseo. Así que cancelaron todo porque no podemos competir con Lotus, tienen los millones de la ingeniería y todo esto. Así que fue muy interesante. Y bueno, ese auto, estamos hablando, salió en 1996. Y que realmente tiene todo lo que tiene que tener un Lotus. 725 kilogramos de peso, que no es nada. O sea, 800 kilogramos no es nada para un automóvil. Y una Harley-Davidson pesa más. Sí, y eso, la fórmula que usó Lotus es más inteligente porque es un vehículo balanceado. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Mucho gusto, Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Entonces, a mí... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido, mucho gusto. Quiero, queremos... Gracias, igualmente, ¿qué tal? Muy bien, queremos que te unas a la plática de un vehículo que tú lo ves seguido, esos sábados y domingos a la mañana que andas dando vuelta por el sur de California en los car shows. Estamos hablando del Lotus, una marca inglesa tan reconocida por los automóviles deportivos a través de la historia, pero que hoy en día realmente no tiene nada nuevo. O sea, el Elis salió en 1996. Luego el Exige, que es la versión deportiva, salió en el año 2000. El Evora ya salió en el 2008. Ya se están poniendo un poquito viejos y no sé, hay tanta expectativa con este, que ni sé cómo se pronuncia el nuevo Evidya. ¿Evidja? ¿Cómo se pronuncia, David? Yo diría Evidya. Pero sabes que sí, realmente es una bomba ese nombre porque Evidya suena como lo que tienes en el extremo el cinturón para asegurarlo. Entonces, realmente es una buena pregunta, no tengo idea. Pero esto de la antigüedad que tiene Elis y Exige, para mí, en especial estos dos modelos, no tanto el Evora, demuestran lo bien que hizo las cosas esta casa inglesa, porque es un enfoque, un approach más inteligente a ser un vehículo. Digo, básicamente eso de que le pongas el motor más grande posible en el compartimento, en el capó, bajo el capó, es una manera, pues, que no es tan burda, que no es tan inteligente, se va a ser inclusive un poco, a veces, burda. Tiene grados que varían en cuanto al éxito, pero yo pienso que el approach de Lotus fue muy bueno, realmente, muy inteligente, muy balanceado, y es un deleite lo que es el manejo de Elis, porque es directo, es inmediato, y, pues, es una gran experiencia. Definitivamente, el peso nunca es algo favorable. Sí. Lo que me llama también la atención es de que en el año, ya, en el 11, 2011, lanzaron el Exige, la versión deportiva, una edición limitada de 125 unidades, que iban a ser la última edición. Pero luego, en el 2012, también está la última edición en blanco. En el 2013 está la última edición en, creo que es amarillo. Y este año, en el 2020, todavía estamos con la última versión, y no se acaba nunca. No sé, yo creo que es tan difícil reemplazar un auto que es icónico, y de la manera que se maneja este automóvil, que he tenido la oportunidad de estar en el autódromo, y realmente, si te gusta manejar, es un auto hermoso, porque lo puedes llevar al límite, y no tienes que ir a 200 millas por hora. Que creo que eso es lo importante. Puedes realmente disfrutar del manejo, llevar el auto al máximo, dentro de ciertos límites, y ver cómo reacciona. Y el automóvil te responde de una manera como uno de los mejores autos de carrera. Realmente muy, muy lindo. ¿Te gusta el Lotus, tanto el Elise como el Exige, Hugo? Sí, es como un karting, Ricardo. Hermoso de manejar. Estás prácticamente en el piso, en el suelo. Está muy lindo, muy bueno para manejarlo. ¿Ustedes qué opinan de cuando comenzaron a utilizar estos motores Toyota? ¿Eso a los turistas les puede gustar o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bueno que tienen un motor Toyota o quisieran ver un motor más exótico? Mira, dado que los autos ingleses han tenido entre sus puntos débiles y muy cuestionados la confiabilidad, porque una persona típicamente al comprar un deportivo inglés sabía que había dos constantes o dos aspectos que ibas a tener que soportar y eran fugas de aceite y por otra parte fallas eléctricas. Entonces, que le pongas confiabilidad japonesa, a mí yo no tengo absolutamente ningún problema, porque salvo que tengas una relación de amor-odio con el auto, digo, yo no le veo ningún problema en que el auto deje de ser un dolor de cabeza. Yo no tengo un problema en lo personal. No, es una muy buena apuesta poner un Toyota, porque es seguro, es confiable y no vas a tener problemas. Exacto. Sí, y en la versión, o sea, en el Exige, que le llaman el Exige Cap, que viene con el motor V6, que prácticamente es el mismo motor que tiene la camioneta Tacoma, un V6, pero con un supercargador y que, cuando estás hablando nada más que mil kilogramos, mil seiscientas libras y casi cuatrocientos caballos de fuerza, realmente que es muchísima potencia y hay que saber cómo dominar eso. Sí, y que volvemos a lo que es la confiabilidad ahora. Si en el futuro deciden utilizar de los motores de Gazoo Racing de Toyota, yo no le vendría ningún problema. Pues tú sabes, por ejemplo, el Yaris GR es una maravilla. Entonces, yo no le veo ningún problema actualmente, ni en el futuro, si desean usar motores Toyota, especialmente si son de Gazoo Racing. Sí, sí, sí. Amigos, estamos en Garage Latino como lo hacemos toda la semana. Tenemos el placer de estar con Hugo Scaglia de L&S Repair en Laguna Niguel, también con David Lohi de Autosanguer en YouTube y Ricardo, su servidor. Recuerden, pueden bajar los downloads, los programas a través de Luminary and Spotify. Garage Latino, ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.